Bueno, estamos en comunicación telefónica con Gisela Wild, que es la presidenta del Comité de Género de Cooperar. Buenas noches Gisela y queríamos preguntarte cuál es la campaña que ustedes están llevando adelante por intermedio de Cooperar. Hola, buenas noches, buenas noches para todo el público. Con respecto a la campaña, bueno, nosotros hicimos un convenio con el Consejo Nacional de la Mujer en el mes de mayo, en el cual acordamos implementar en conjunto políticas, programas o actividades que puedan promover la lucha, digamos, contra la violencia y prevenirla. Y desde ahí sacó la idea de generar una batería, digamos, de herramientas que nos permitan llegar a los asociados, aprovechando la capilaridad del movimiento cooperativo en Argentina. Para dar un ejemplo, yo estoy en este momento en Rosario, ustedes están en La Pampa y ha llegado, digamos, esta campaña hasta donde están ustedes. Así que, bueno, básicamente esa era la idea de poder llegar a cada socio de las cooperativas que están nucleadas en Cooperar con el mensaje del Consejo Nacional de la Mujer, en este caso promoviendo el número gratuito que es el 144. Desde el año pasado, o sea, el grupo venía teniendo algún vínculo con el Consejo Nacional de la Mujer para buscar, digamos, qué se podía llevar adelante en conjunto. Y este año vimos como una prioridad el tema de la violencia de género, porque, bueno, traviesa, digamos, a toda la sociedad. Posterior a que nosotros habíamos firmado el convenio vino el caso que disparó, digamos, en los medios y en la sociedad entera en la marcha que después se dio con el Ni Una Menos, y todas son malas noticias, digamos, en función de esto. La semana pasada se dio un caso de violencia que atravesó al movimiento, porque es un caso de una chica que trabajaba en la cooperativa de servicios de Carlos Paz, así que, bueno, eso también, hablando con los compañeros de la cooperativa, nos hizo ver que, bueno, que hay que sensibilizar en cada espacio y que todos podemos tomar una acción, digamos, positiva con respecto al tema, asesorándonos, llamando por teléfono, o denunciando, o avisando desde situaciones que por ahí uno tiene como normales, si no lo son, puede salvar una vida. El trabajo se hizo con el equipo de prensa del Consejo Nacional de la Mujer y con el equipo de prensa de la Confederación. Entre los dos equipos fueron pensando afiches, flyers, unos stickers, y también un pequeño diseño que se puede imprimir en el dorso de la facturación de las cooperativas de servicio. Entonces, el mensaje, por ejemplo, en una cooperativa eléctrica que le imprime en el dorso de la factura, llega a la heladera, a la mesada, arriba de la mesa, se ve, y bueno, es una forma más de colaborar con este tema. Bueno, Gisela, no te molestamos más. Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. No, le agradezco muchísimo. Es muy importante el compromiso de cada uno de nosotros en esto, y como nosotros decimos, todos podemos ser parte de la solución.